Bueno, estamos con Beto. Hola, Beto, muy buenas. Hola, buenas tardes. Se acabó prácticamente, es una realidad la pretemporada. ¿Cómo ha ido todo? Sí, fue todo muy bueno. Fue importante para nosotros esta concentración aquí, con toda la dificultad que tuvimos, pero es una experiencia y yo creo que estamos bien preparados para la temporada que viene, la difícil temporada que viene. Es un verano algo distinto al habitual, ha habido que empezar muy pronto, empezáis a competir muy pronto. ¿Llega bien físicamente el equipo? ¿Ha dado tiempo? Bueno, es que hace muy poco que ha acabado el campeonato prácticamente. Yo creo que sí, yo creo que el equipo se siente bien, obviamente un poco cansado por el cambio de horas, por mucha viaje que hicimos, mucho entrenamiento, pero el equipo demostró estar bien, demostró estar fijado en los objetivos que tenemos y yo creo que vamos a llegar a día uno perfectamente bien físicamente y psicológicamente. No llegas listo para jugar, sino listo para competir. Sí, obviamente para competir, porque va a empezar la exigencia y yo creo que vamos a llegar a día uno perfectamente bien. Bueno, Beto, ha habido muchos cambios en el equipo. Fútbolistas importantes que se han ido, tus compañeros dicen que ya no hay que hablar más de ellos porque no van a sumar, ya no están aquí, y muchos nuevos que han llegado. Cuando llega uno nuevo se tiene que adaptar, necesita tiempo. Han llegado muchos. ¿Cómo va esa adaptación del grupo? Yo creo que va muy bien, yo creo que va muy bien, porque el grupo también los ha recibido súper bien. Ellos se han adaptado súper pronto, súper rápido y es muy fácil en este vestuario, como me pasó a mí, adaptarse bien a la realidad del Sevilla. Y yo creo que los que llegaran con la conciencia que es un equipo exigente, es un equipo que lucha por cosas y yo creo que van a estar más preparados todavía para lo que viene. Tú en poco tiempo te has convertido en un hombre importante en el vestuario, así que te pregunto tu opinión. Más allá de la adaptación, ese grupo que ha conformado la gente que ha llegado nueva y los que estabais, ¿cómo ves al equipo para la nueva temporada? Yo creo que yo veo un equipo muy equilibrado, un equipo que tiene por posición jugador con calidad, el entrenador tiene opciones para colocar en campo, de un partido para el otro, si tuviese que hacer cambios lo hará sin problema ninguno, porque hay calidad en el grupo, hay un equilibrio grande y yo creo que veo un equipo competitivo y creo mucho en que este año va a ser un año bueno para nosotros. Yo de los nuevos te quería preguntar por Daniel Carrillo y por Diego Figueiras, ¿cómo los ves? Yo los veo bien, yo conozco mejor a Daniel que a Diogo, pero conozco un poco de Diogo y es un jugador que tiene ganas de explotar y yo creo que el Sevilla va a ser un club muy importante para él y yo creo que va a ser un jugador importante para el Sevilla. Daniel es un jugador que ya conozco hace mucho tiempo, es un luchador, yo creo que es un jugador también a un poquito a la imagen del Sevilla. ¿Qué les has contado de su equipo de su ciudad? Porque tú en poco tiempo te has convertido en enamorado de Sevilla y del Sevilla Fútbol Club. Yo le dije que es muy fácil, es muy fácil enamorarse del club, de la ciudad, porque tiene otra color, la ciudad, tanto la ciudad como el club. Es distinto de todo lo que ha pasado en toda mi vida y me enamoré súper, súper rápido y yo creo que a ellos les va a pasar lo mismo. Pero más que enamorarse hay que adaptarse y hay que seguir pensando que Sevilla es para ganar. Hay exigencia aquí y yo creo que están preparados, creo. Beto, el año pasado el objetivo de forma directa no se consiguió. Con tanto cambio y gente que viene con ganas de hacer cosas, ¿hay ilusiones renovadas en ese vestuario? Sí, obviamente que sí. Todos los años hay que tener ilusiones. Hay que crear objetivos para el año, para la temporada y yo creo que lo estamos haciendo con la ayuda de Unai que nos coloca restos para cumplir. Y yo creo que va a ser una temporada llena de sucesos, creo yo, y espero yo. Y vamos a trabajar para que eso pase. Hablabas antes de esta etapa de la concentración en Sudamérica. Frente a equipos que físicamente están más rodados porque están en competición, eso supongo que se ha venido incluso mejor, ¿no? Sí, se nota muchísimo el ritmo de juego. Físicamente las equipos están mejor que nosotros, pero nosotros con nuestra calidad de juego podemos hacer cosas buenas y estamos empezando a hacer cosas buenas, cosas que estamos entrenando. Y yo creo que con lo pasar del tiempo, con todos los nuevos jugadores que han llegado y que tienen que pronto llegar a su mejor forma física, yo creo que muy pronto vamos a llegar a nuestro punto, bueno. ¿Os llega al vestuario la ilusión que hay en el sevillismo con lo que se está preparando para la próxima temporada? ¿Cómo? ¿Os llega al vestuario la ilusión de la gente, del sevillista, que está viendo el equipo que se está conformando con los últimos en llegar, el último Kevin Gamiro, y anda muy ilusionada con la nueva temporada? Los sevillistas, yo creo, los sevillistas son personas ilusionadas porque están apasionadas por el club, por el Sevilla, y es bueno que pase eso. Nos queda a nosotros ahora trabajar bien y soportar la exigencia, la presión, que es buena, por eso somos jugadores. La presión de ganar es mejor que la presión de tener que bajar de división, por ejemplo. Y yo creo que lo más importante es los nuevos que llegan, adaptarse pronto a las exigencias del club y de la afición, porque es muy buena la afición del Sevilla. Ya hablé con los nuevos y es muy bueno porque jugamos siempre con estadio lleno, apoyando siempre, y mejor que jugar con estadio vacío. Y yo creo que es una presión buena, es una exigencia buena. Yo creo que nos vamos a preparar bien para eso. Te pregunto por el último, que no se ha incorporado todavía los entrenamientos con vosotros, por el fichaje de Kevin Gameiro, ¿qué te parece? Eso a mí no tiene que me parecer nada. Lo que importa es que llegue, se adapte bien al vestuario y que sea uno más para ayudar a nosotros, para ayudar al Sevilla a conseguir lo que más queremos y hacer una buena temporada. De lo que ves nuevo, ¿qué te está gustando más? ¿Algún compañero tuyo destaca a Carlos Vaca, que cree que va a marcar diferencias en España, o Marco Marín? ¿A ti qué te gusta más? Yo no voy a elegir lo que me gusta más porque yo recibí todo súper bien, llevo súper bien con todos, son jugadores de calidad, por eso fueron elegidos para el Sevilla y por eso no voy a distinguir uno o dos. Todos los que llegaron son jugadores de calidad y creo que es lo más importante que lleguen para ayudar. Nada más que eso. En la confección de este nuevo proyecto, se ha dicho desde el club, el presidente Mónchica, hay que tener paciencia, que es un proyecto a medio plazo porque hay muchos cambios y la gente se tiene que amoldar. Pero viendo y conociéndote un poco más en la Liga Española y viviendo lo que hay en el vestuario y viendo que la gente está ilusionada, ¿para qué da este equipo desde ya en esta temporada? Este equipo va a luchar y yo creo que ese es un reto que nosotros tenemos, es luchar siempre por los tres puntos. Es que no podemos, yo no creo que es bueno hacer ya cuentas para lo que va a pasar en un mes, dos, seis, siete, ocho meses. Yo creo que tenemos calidad y tenemos ganas de luchar siempre por los tres puntos, sea donde sea, con más dificultad, menos dificultad. Ese es nuestro objetivo, luchar siempre por los tres puntos. Ese es lo que se enseña aquí en Sevilla, luchar siempre por los tres puntos, respetar el escudo y eso es lo que, los que están aquí desde el año pasado y los que vienen ahora, eso es lo que vamos seguro a hacer. De hecho nos decía hace unos días Fernando Navarro que los que lleváis más tiempo les queréis enseñar a los que vienen lo que significa no solo jugar en España, sino lucir ese escudo del Sevilla. Sí, sin duda es un club especial, ya dice, es un club especial por muchas cosas y yo creo que lo más importante es y vuelvo a repetir, es que se adapten lo más pronto posible, que se adapten las exigencias del Sevilla y yo creo que se van a preparar bien para lo que viene. Primer partido oficial de competición europea. En el vestuario todo el mundo insiste en una palabra, respeto, sobre todo en el ambiente, en el entorno, que la gente sea muy respetuosa con el rival porque sobre el papel es verdad que hay diferencias, pero estamos hablando de fútbol de élite y un traspiés te puede complicar mucho la eliminatoria. Yo creo que en el fútbol hoy en día no hay partido fácil, no hay equipo amadora. Estamos en una competición que es Europa League. Obviamente que no podemos esconder que nosotros somos de Sevilla con más historia, pero eso en el campo, en la teoría, eso es así. En la práctica, en el campo, nosotros tenemos que demostrar que sí, que somos más fuertes, que sí, que tenemos más hipótesis de ganar, pero eso tenemos que nosotros a mostrar en el campo. En el vestuario, hay sí un respeto por el rival, pero sea Podorista, sea Barcelona, sea quien sea, el respeto va a tener siempre de Sevilla, pero la mejor forma de tú demostrar tu respeto es jugar siempre en serio y jugar siendo profesional, luchando siempre por los intereses del equipo. Hemos hablado del grupo, del equipo, yo quiero hablar ahora de Beto, después de su llegada y de confirmarse que seguía aquí en el Sevilla. No sé, ¿qué piensas a partir de ahora? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Cuáles son tus objetivos aquí? Mi objetivo, ya lo dices públicamente, es seguir creciendo aquí en Sevilla, seguir creciendo en el club, seguir creciendo como persona, seguir creciendo como portero y siendo uno más para ayudar a Sevilla, porque Sevilla me recibió con los brazos abiertos y la mejor forma de agradecer es retribuir con mi trabajo, con mi profesionalismo, lo que fue y lo que seré siempre. Es un buen profesional. Beto, por suerte, el mes de agosto va a ser bastante duro si se siguen adelante en las eliminatorias. físicamente el equipo va a tener que aguantar un año muy complicado. Sí, pero como dice anteriormente, nosotros tenemos, nosotros Sevilla, Unai, tiene opciones. Tenemos una plantilla equilibrada, como te dice, y yo creo que para todas las posiciones tenemos jugadores que pueden representar a Sevilla con las mejores condiciones. Por eso yo creo que, claro, tenemos muchas fechas de partido, un calendario apretado, pero con la calidad y con el equilibrio que hay en el equipo, yo creo que eso no va a ser un problema para nosotros. De lo que le contabas a Carrizo y a Diego Figueiras de lo que significa Sevilla y su nuevo equipo, le has contado también el cariño que se recibe por la calle y que todo el mundo te habla todo el día del Sevilla, de fútbol. Y él le dice que es distinto de Portugal porque nosotros jugamos, tanto yo como Daniel, jugamos en equipo grande en Portugal, pero mismo así es distinto los cariños que la persona demostró en la calle, las fotos, los autógrafos, la ilusión que le hace, por ejemplo, a los niños ver un jugador en Sevilla es distinto de lo que estamos acostumbrados nosotros en Portugal. Hay, pero mucho menos que en Sevilla y ya le hablé sobre eso para que se preparen porque se va con su novia al shopping, su novia se queda de minutos parada, pobrecita, esperando. Te vuelvo a lo de la UEFA. La idea del proyecto es comenzar de nuevo, es básico avanzar y llegar a la fase de grupos y hacer un papel importante en esta competición. Sí, sí, eso es nuestro objetivo y llegar, pasar las dos eliminatorias de la, las pre-eliminatorias, las dos que tenemos, los cuatro partidos, ganarlos y llegar a la fase de grupos es nuestro primer objetivo y poner el Sevilla donde merece estar. Beto, ¿el último mensaje al sevillista que te escucha y que, como te decía antes, anda muy ilusionado con este nuevo Sevilla? Yo creo que, en primer lugar, que no deje de ser Kenzán, apoyando siempre el club, apoyando siempre el equipo y lo que puedo decir es que, de nuestra parte, de nosotros, todo vamos a hacer para respetar el escudo que llevamos para el campo y que vamos a ser muy profesionales, que vamos a luchar siempre por los intereses del Sevilla y que siguen apoyándonos. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias a usted.